El cariño que me da Era mentiras de su corazón No te imaginas cuanto sufro por tu traición Recuerdo con tristeza aquella vez Que me di cuenta de tu falso amor Del engaño que me hiciera llorar con mucho dolor Solo, completamente solo Viviendo la amargura de tu condenable traición Solo, completamente solo Deambulando por el mundo Sin poder olvidar tu amor Ay, para ti mi amor